Caminas, caminas y caminas por la ciudad y de repente un día te detienes, te has fijado en algo, una moldura, esa marquesina, te detienes e intentas recordar, ahí había un cine, el lateral de ese edificio, la forma de ese portal, antes en mi barrio había cines, te dices, se han desvanecido sin que te hubieras dado cuenta, así que ese día te detienes y te preguntas, ¿dónde están los cines de Madrid?, había tantos, cierras los ojos y recuerdas los espacios, ahora los más afortunados de esos cines son teatros, teatros donde vamos a ver musicales de películas que antes ya habíamos visto en el cine. Los demás son discotecas, gimnasios, tiendas de ropa, supermercados, bingos, locales de Inditex, hamburgueserías, hoteles, bancos, tiendas de cosmética, centros comerciales, locales de Inditex, perfumerías, papelerías, salones de juego, locales de Inditex, salas de ensayo, notarías, más locales de Inditex, tiendas de ropa que no son de Inditex, salas de conciertos, clubs del terne, más gimnasios, más supermercados, más bingos, bingos abandonados, más tiendas de ropa, tiendas de ropa abandonadas, locales de Inditex, de Inditex, de Inditex, y te entretienes buscando detalles que recuerden la naturaleza pasada de esos locales, y los encuentras. La complicada moldura de ese techo en los saneamientos Péreda de la calle Bravo Murillo, que antes era el Cine Europa. La marquesina del Holiday Gym de López de Hoyos, en la calle López de Hoyos, que antes precisamente se llamaba Cine López de Hoyos. La pantalla que sigue dibujada en la pared del C.I.A. de Conde de Peñalver, que antes era el Cine Salamanca, y que C.I.A. no te deja grabar, así que la enseñas a tu manera. Las balaustradas que presiden la entrada del H.I.M. de Callao, que antes era el Cine Avenida, en Gran Vía 37. La extraña fachada lateral del antiguo Cine Sorrento, que luego fue los Salones Hiroshima, ahora es el Hiperusera. Y cuando no quedan ya detalles, porque han sido demolidos sin piedad por el presente, permanecen al menos las estructuras. Y si uno tuviera la facultad de ver a través del tiempo, los espacios en los que uno se encuentra ahora mismo, se daría cuenta, por ejemplo, de que hoy tiene que esperar colas de pie en un lugar donde años antes se disfrutaba sentado. Y sudar donde antes uno reía. Engullir donde antes uno lloraba. Tomar una copa donde antes uno se enamoraba. Y se deslizarán los años y ya solo unos pocos recordaremos esos espacios pasados. Unos recuerdos que ahora estarán desubicados para siempre. Espectros de sesiones pasadas, aprisionados ahora en locales de Zara. La esposa de su excelencia, el jefe del Estado español, doña Carmen Polo de Franco, da realce con su presencia a la fiesta caritativa, que con finalidad benéfica propia de la Navidad, se celebra en el Cine Rialto de Madrid, con el estreno en función especial de la película española Jeromín. Asisten también a este espectáculo con los miembros del gobierno, otras altas personalidades, los intérpretes del film y conocidas estrellas de nuestra cinematografía. Es el protagonista de la película, el niño Jaime Blanc. Antes de comenzar la proyección, las artistas realizan una acuestación vendiendo papeletas de esta rifa, durante la cual se pone de manifiesto la generosidad de los asistentes, que contribuyen con su óvulo al alivio de los necesitados para llevarles alegrías y dádivas en estos días de Pascua. Pero perdidos a su suerte, abandonados sin uso en el interior de la ciudad, resisten todavía a algunos de estos cines. Puertas atrancadas, ventanas tapeadas, rejas oxidadas. Uno se imagina qué reliquias de otros tiempos se encuentran en esos interiores tan protegidos. Espacios anclados en el pasado, en pleno centro de la ciudad. Y uno de repente quiere ver esas butacas viejas, esas pantallas sucias por el tiempo, esos proyectores corroídos. Así que uno investiga, visita, pregunta, llama a teléfonos, acude incluso al registro de la propiedad. Y todo se reduce a las palabras con las que todo se resume ahora en nuestros días. Embargos, hipotecas, especulación. E investigando en Google Maps, descubres cines que todavía están en proceso de transformación. Cines que en la realidad ya no son cines, son otra cosa, pero que en Internet todavía están congelados en pleno proceso de cambio. Momentos de vida congelados. Y uno tiene la tentación de hacer callejeros y que la gente cuente cosas a cámara. ¿A qué venía yo de pequeño? ¿A qué vi yo aquella película? Y a uno también le tienta la idea de hacer entrevistas a historiadores, a exhibidores. Pero ya todo está contado. No hay nada más que explicar. La Gran Vía, corazón de Madrid, también cambia de piel, de perfil cada noche. En ella se diría que acaba la semana. El comercio, la banca, los negocios, echan un telón de penumbra sobre sus escaparates y ventanas y ya con los espectáculos cerrados, el sábado concluye en cualquier discoteca. Y puceando en los archivos de nodo, te encuentras con más momentos de vida capturados en el tiempo, euforia y baile registrados y almacenados para la posteridad. Fragmentos de alegría eterna, gente feliz y joven para siempre. ¡Gracias! 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 Así que contemplemos estos cines con respeto, desde la distancia. Fijémonos en sus detalles. Imaginémonos delicados movimientos de cámara a través de los patios de butacas que aún guardan en su interior. Encendamos mentalmente sus proyectores para llenar de luz esa oscuridad en la que llevan sumidos desde hace años. Pantallas sin cine, butacas sin público, proyectores sin luz, esperando lentamente a que tenga lugar su propia extinción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!